Camarada, tu muerte, tu muerte, tu muerte será venjada No has muerto, no has muerto, no has muerto, camarada Tu muerte, tu muerte ¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos ya en la firma de autógrafo, la sesión de autógrafos que está haciendo la tremenda corta ahora aquí en Ciudad Mesa, en Ciudad Jalí en realidad es, pues ya me venía a que ver hoy en día hay un buen de banda desde hace rato, desde las 3, el programa está Bueno, nada más aquí haciendo un pequeño enlace ¿Qué pasó, carnales? ¿Cómo están? ¿Ustedes no descansan, verdad? Recuerden que para la firma van a estar pasando cada 5 personas 5 personas con las señores de la tremenda corte para que puedan disfrutar un poquito más y puedan tener una mejor atención por eso están pasando, así es que les pedimos un poquito, un poquito de paciencia para que todos puedan estar pasando uno por uno con las señores de la tremenda corte y bueno, pues nos seguimos invitando acá, para que se acerque para que se acerque ¿Ya listas para el Xcatex o no, brother? No, 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 no y además de la tremenda, ¿qué otra banda les late? La roya, la secta, la pancha, la pura secta ¿Chiñor Tak, Chirón, verdad? ¿Chiñor Tak, Chirón, verdad? ¿Chiñor Tak, Chirón, verdad? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Ya listas? Ya, ya, ahí nos vemos ¿A quién le vas a pedir el autógrafo? Bueno, a todos, pero ¿cuál te interesa más? Los cuatro Todos, todos Todos tremendos Sí ¿Viven aquí ustedes? ¿Se enseñan esa? Sí ¿Se los trajeron hasta casa? Sí, sí, fue hermoso Bien, entonces Saludos, bebé Oye, me da felicidad Ahí vienes con todo el bebé Bueno, la familia ¿A quién los juegan? A las 8 ¿Tu pronóstico? Se gana la América Cierre, cierre ¿Tu pronóstico para el skatex? ¿Quién cierra? Yo digo que hay gran silencio Debe ser un mexicano, ¿no? Felicidades, ¿sus nombres? Gabriel Tania ¿Y el bebé? Francisco Francisco, felicidades Que te pierda la familia Sí Bueno, pues hay una ¿Qué pasó, brother? ¿Cómo estamos? Qué bendita Qué milagre ¿Estás aquí en familia? Sí Ah, qué chido, brother ¿Te vas a lanzar a Leska? Sí, pues sí Hay que estar allá Te va a poner bueno, ¿no? Va a estar chido ¿Cuáles bandas te interesan? Todas Van a estar más botas Varias, ¿no? Sí, sí, sí ¿Tienes en familia? Sí Con la tremenda Rojero Morir, ¿no? Así es ¿Tu nombre? Óscar Rodríguez Ah, la de Leska, saludos Gracias Bueno Pues esa es la firma de todos Están haciendo aquí la La tremenda Y además pueden conseguir los boletos del Skatex Y los discos Y las playeras Y la que salen sentadas En todas mis este Transmisiones Que nunca quiere salir Ay, Lucerito, ¿cómo estás? Hola, Lucerito Vamos a visitar a la pandilla Ahora a Toconesa Y haciendo la invitación nuevamente al festival Skatex Que es lo que nos trae esta tarde aquí, ¿no? Hacerle, pues, eco Y de este gran festival Que el 2 de diciembre hay en las instalaciones de la Feria del Caballo Perfecto Esperamos a toda la pandilla ahí vernos Y bailar un buen rato De su casa, bro, son Y canciones nuevas Vamos a tocar El olor de Perfume de Gardena Es que ya lo teníamos Que ya lo hemos venido haciendo La grabamos en Medellín Y Una canción que se llama Tremendamente Indestructible, ¿no? Es Como cosas diferentes Que vamos a hacer este año Y presentar Y invitar a unos amigos Para que nos acompañen a A hacer sonar esa canción Así es que los invitamos Nos veo chicas aquí Chandeando, güey Ya, gracias, mi chapa Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Hola, chaval ¿Cómo estamos? Chido, brother Y aquí hay Don Perfume de Cabana Haciendo antes sala Lo que pasa también a filmar Aquí No sueltas la del banco, ¿verdad? Ay, Diosito Santo Mejor ya que te digo, mi querido No sueltas la firma del banco, ¿verdad? ¿Para qué? La verdad es que ni tarjeta tengo, muchachos No sueltas la firma No sueltas, ¿verdad? No sueltas la firma Que la firma es como una gran fiesta Es el mejor carnaval No sueltas la firma No sueltas la firma No sueltas la firma No sueltas la firma Esta es la firma de la Autógrafos de la Tremenda Corte Ahí estamos en contacto Esta es la firma de Autógrafos de la Tremenda Corte